¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en aquí a otro episodio más en ANA. Vamos a continuar con esto intentando, porque la neta no encontré el juego en ningún lado. No encontré realmente el punto de cómo hacer este pedo al final. ¿Cómo guardabas? Puta merita. Bueno, pues ni pedo. Ya sabemos cómo hacer lo principal, o sea, no hay tanto pedo. ¿Vale? Entonces vamos a volver a intentarlo a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Espero que no sea otra pinche media hora de más jornada, porque, hijo de mí. Yo creo que si este capítulo es muy aburrido, ya hasta aquí lo dejamos, ¿eh? Hasta aquí lo dejaríamos. Ah, qué bonito, cabrón. No sé, no, madre. Ese es un trato. No tiene madre, cabrón. Vamos por las pinches, las pinches palos. ¿Por qué estaban, no? Aquí está. Ya, quítate pinches letras. Quiero agarrar esta madre. Pick up. Listamos esto. Listamos una de estas madres. Pick up. Y aquí traigo el cuchillo. En chinga vamos a hacerlo todo lo que no hicimos, ¿vale? En la otra. Ahí está la goma. Y luego aquí era con el palo. Pasar. Digo, ¿para qué agarrar las piedras? Porque todas las unas pinches piñas no van a ser un panamá. ¿No? Ok. Para allá. ¿Puedes dejar? Ah, ahí está ahí. Solo. Tirando el swag. Épico Minecraft. Quiero quitar el... ¿Cómo se llama? El inventario con escape. No, no, no. Un poquito. Ok. Voy a dejar esta madre acá. No, no. No, qué pendejo. Qué pendejo, mi bim. Cosar. 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 ¿Escuchamos? ¿Escuchamos raro? Ahí está. La... What? Aguante. Ahora se ha puesto diferente, ¿no? Ok. Ahora. ¿Qué pitos voy a hacer? Vamos a continuar con él. Es que... Híjole. No sé si hay algo ahí en medio de las pinches maderas. ¿Piteras? ¿O qué pedo? No. ¿Saben qué? Algo... Algo reactivable. Algo raro. Tiene que haber. Pues sí, o sea... Ok, este... Picot. A ver, vamos a ver. Vamos a checar algo. Que tal vez la esté cagando yo. Algo tiene que haber. Pero, no sé qué es. Según ahí hay algo. O sea, sí se puso algo arriba, pero no como la vez anterior. ¿Están en cuenta? Ah, tengo que hacer un espejo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Puta. ¿Habrá algo allá? No, hay una mayor parte. ¿Cuál es el que se puede? El árbol. El árbol. El árbol. Esto está demasiado retorcido, ¿no? Muy raro. Ya sé. La pinche puertita esta. Algo se tiene que hacer. No. No momes. Ah, qué pendejo, güey. Era... No seas mamón. Ok, no veo ni madre. ¿Ahí hay algo? ¿Ahí hay algo? Ok, vamos a ver. Piña. Nada. Ok. Rama, no. A ver, ¿el teléfono se puede prender para ver acá? No. No seas mamón. ¿Cómo sabría esa madre? ¿Qué pedo? ¿Agua? ¿Será agua? No. Supongo que... A ver, cuchillo. Supongo que es el jueguito. No sé. Qué la mamá, ¿verdad? Entonces... Falta que no sé. Ya me chingué. No seas mamón. Qué pedo, güey. Aquí estaba. Qué pedo. Cuánto lo hice. ¿Qué pedo? Ay, no seas mamón. Bueno, ya, así lo dejamos. Es que quién sabe si lo necesite. Jotatán. No, mames. Me dije, qué pedo con mi vida. ¿Tanto pedo para eso? ¡Ábrete, sésamo! Qué pedo. Bueno, aquí. Pick up. Usar. Examinar. Bueno, ya, qué pedo. ¿Pero qué? No, mames. Otra putería tengo que hacer. ¿Será que...? A ver. ¿Será que...? ¿Saben qué? No he ido por agua. Aguanté. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Será que me tengo que meter por ahí? Así como que muy, muy agachadito. Pero no hay nada. Ese es el problema. El problema. No sé. ¿Cómo...? Con la boca va. ¿Qué chinga? ¿Entonces? ¿Habrá algo en esta pared? Ahí, miren. ¿Y hay algo? No, no es nada. No es algo, más bien dicho, ¿no? Es nada. ¿Qué la... Punta del pie? Pero ya no se ve nada. Oh, ya sé. ¡Ya sé! ¿Cuánto apuestan? No, mames, pinche. Pueblo, hijo de la chingada. Vamos a tener que reventar el cristalito ese. ¡Ay, hijo de la pinche madre! Hasta aquí me sacó de pedo. ¡Hora, cabrón! ¿Qué estoy con eso? ¡Chico! ¡Ay, güey! ¡Hasta temblé! ¡No mames! ¡Uy, qué pedo! ¡Uy! ¡No me dio a ese pinche boneo acá! ¡No! ¡Ah, ahora sí! ¡Vamos por el agua! ¡Ay, no! ¡No es tanto pedo! ¡Ah, no! ¡Pero aquí tengo! ¡Sí, lo tengo, chido! ¡Va a salir una mamada! ¡Más agua! ¡Más agua, cuate! ¡Ok! ¡Sí, ya voy! ¿Me pico aquí salvo? ¡Ah, sí! ¡No me pico aquí salvo! ¡Ah, qué mamada con este pedo! ¡Me está aquí traza! ¡Ya! ¡Tengo que extinguir la llama principal! ¡Pues ahí está! ¡Ah, por qué! ¡Más agua! ¡Listo! ¡Ahí tienes que extinguir la llama principal! ¡Huele verga! ¡Huele verga la vida! ¿Ah? ¡Banda ancha! ¡Oh, qué la verga! ¡Ok! ¡La llama principal es donde la prendí, pendejo! ¡Ah, cómo eres bestia, güey! ¡No manes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Pues en realidad! O sea, no entiendo Si es como brujería muy acá, ¿no? Como brujería gitana, o sea No es brujería cabrona, güey ¡Ahí está, puto! ¿Ya puedo entrar? ¿Pues a...? ¡Oh! ¡Ya lo pude hacer! ¡Qué bonito soy! Ahora no carga, vale madre ¡Ve, cabrón! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Pinche planta de mierda! ¡Muchas sombras de mierda, cabrón! ¡Espérate, espérate! ¡Empete abrir ahí! ¿Qué es eso? ¿Un cuchillo? ¿Puedo agarrar? No Usar, no Examinar, no Sé que no ven ni madres O sea, yo menos veo, la neta Así que pues no Sí, sé que no es verdad Ok ¿Qué? ¿Qué pedo? Estoy No, a veces yo le pude Así que yo le pude Y yo le pude Y yo le pude Y yo le pude Y yo le pude Pude a vivir en el agua Y yo le pude 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 Ah, es que me subí en las pichotaditas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Buah, es Sunflowers Y mint Oh, bien No, no Dive In the darkness Ajá Es que lo Está explicando lo de la sombra Que sabe muy mamona Que chingada Ok, pick up Nada ¿Qué es eso? Es la ventana de afuera Ok Una silla rota El De vino ¿Cierto? Oh, 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 oh Ábrelo Hijo de la Punta del pie Ajá Y luego Examina In the stove No lo entiendo Sometimes En las plamas Pick up No Usar No La ollita A ver la ollita ¿Qué creo con la ollita? No, más bien Me está marcando El Pinche caldero Este Uy, pinche poco culero Ni alumbra Oh, ¿qué es eso? Examinar Se está haciendo No lag Esto parece como Grano de maíz Azúcar O no sé Ahora sí Ya me está empezando A dar miedo Este pedo Cabrones Ya está bien oscuro ¿Qué creo con esto? ¿Es una cama? Ahí está la Pinche madre Esa Estafada Oh, cabrón Qué pedo Uy, güey No me vaya a salir Una mamada De cinco ojos Güey, ahorita Pinche monstruo Todo acá ¿Esto qué verga es? Ay, no mames Mesa de tortura O para rebanar Cochipuercos Es una máquina nomás No, es un molino No, es un pendejo Por eso había El molino de agua Aquí está Esos son los granos Por lo que sea, ¿no? Ay, cabrón De qué máquina de tortura Vete a la ver el agua ¿Esto qué? ¿Nada? Oh, es que sí se puede abrir Pero aguante No, mames ¿Esto? Nada Sí, esto es lo del molino Por dentro Ahorita está la puerta Oh, mire No lo puedo abrir ¡No lo puedo abrir! ¡Examinar! Está cerrado Oh, pick up Usar No A ver Otra vez esta madre No El juego pues no No me imagino Usando A la verga ¿Y esto para qué es? Oye, cabrón Pinches Hombre Siempre me Espanto Y ahí no hay nada Déjenme revisar bien O vaya a ser Que me pase algo Y otra vez Pinches Diez capítulos Sin hacer Ni madre ¿Qué es eso? Son como Calgoncitos Imposible pasar Esta área ¿Qué pasa si agarro muchos? ¿Para qué sirve esto? Examinar Santos Aria No lag Surprise Current location Ok A ver si puedo utilizar No No wey Estás imbécil ¿O qué dicen? No Usar No Esta máquina esta de Hacer pie No mames No me estoy diciendo Pendejas Para no espantarme Ahí me van a espantar En ese cuarto ¿Cuánto apuesta? Hijos de puta Es que no se ve chido Oh Quítate Madrita mierda Ok Esto me está costando Mucho trabajo Que la punta del pie Voy a quitarlos bien Esto para allá No mames Ni que pesaran Dando una puta Maderita Wey ¿Pero qué? ¿Está ahí o qué? Ok Cuesta que no haya Ni mi madre Wey Ah si hay algo Fragmento Una pieza De no sé qué madre Assembly blade knife Ok Es este La punta de un cuchillo O de una lanza Algo así Vamos a llevármela ¿Una otra cosa? ¿Qué pedo? Ahí viene alguien ¿Qué vergas? No, no, no ¡Qué hijo de puta! Hijo de la verdad No mames ¡Ah! Hijo de tu puta madre No, 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 no Ya me quiero jugar Ya me quiero jugar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Uy wey Piel chinita Piel chinita No mames Por eso no me gusta jugar de terror Cabrones Nada más quieren verme Espantado ¿Verdad? Hijo de su puta madre Ay, cabrón No mames Qué pedo Quieren a verla, ¿no? En el piso Hijo de puta Y ni siquiera fue en el otro cuarto A ver si no me meten un pinche espantote en el otro cuarto Hijo de su puta madre, güey La mierda Ay, güey Hijo de la Es agua lo que está aquí No, mami, ya anda hasta calladito porque Es hijo de su pinche madre Si me espantó bien, ojete Qué pedo Eso que se ve ahí es agua No sé por qué se ve esa línea ahí O es como un reflejo de algo Como para Intuir que es agua Está inundado, o sea, esta parte No veo ni madre, güey Puta Más tablas Es una espantita Y se me hace que las Pinche mamada, güey Un pinche espantote Se me hace que Allá afuera También podía mover rocas Y encontrar cosas, güey Oh, ok ¿Puedo ver por ahí? Ordinaria regular Oh, pero ahí no vi que decía Ajá El centro Hiltro de luz Usar No se puede A ver Traía yo esto Ay, no mames Ese cabrón Me metió un espanto, güey Todavía me siento acá tembloroso No crean Sí me siento bien acá, güey Ok Apulsas de Watershop Borman Rhinstorm Alguien se habrá ahogado aquí Me imagino Pick up, no Ay, hijo de Puta Y todavía lo que falta, güey Ah Yo pensé que todavía traía agua Dije, no, pues entonces ¿Para qué está esta agua aquí? Pongo que hay que apagar las velas Aunque me quede oscura Vale, ver No Es que se escuchan voces, güey Qué pedo Y no es un charquito normal, güey Sino que es un pinche hoyo hacia abajo Lleno de agua No mames Espérate No Vamos a echarle agua ahí No sé para qué Pero bueno No Que por favor que no me aparezca nada 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 Ay, hijo de puta, güey Falta esta puerta, güey No me quiero ni meter Ah Ya sé para qué es el agua Obvio, ¿no? Ok No estoy listo para el siguiente espanto Pero pues bueno Ya ni pedo, güey Ah, qué mamá Hay una llave Vamos a... MIÉRDA 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 MIERDA No 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 no. ¿Qué pedo que pedo que pedo que pedo que pedo? ¿Tembló? ¡Wuy! ¿Qué? Y se escuchó un puertazo ¿J- qu- ¿Qué es eso? Mi corazón Oh, ok Examinar Ya ve, ajajaja, está ok Pick up Será para la... Forever and ever And ever A la verga, güey Ya estoy bien paniqueado, banda No manchen Ay, cabrón Una cosa es verlo y otra es jugarlo La neta Hijo de su puta madre ¿Y aquí qué hago, güey? No quiero abrir esa puerta, banda Ay, espera No, no sé A ver, ah, ok El cuchillo va acá, güey Hijos de puta, no me vayan a espantar, eh Hijos de su pinche madre Hijos de la verga Ay, cabrón No se puede Es que entonces, ¿cómo chingado? Ah, el cajoncito, güey Ok Eh, pues con la llave Vamos a dar Ok, ahí está Espérenme, déjame, paro Al hijo de puta Ábrelo bien ¿Qué chingos es esa cajita? Ah, wooden box Mala apertura Oversight Una pequeña apertura Backdoor Cusarlo ¿Y esto? Colecte Color Flor colorida Ok ¿Usa? No Tengo que no Digo, no la puedo utilizar Si no la tengo en las manos Esto es perdido Ay, no mames Está bien acá Bueno, si más o menos Se imaginan ¿Qué pedo? Ah, cabrón Muy cabrón Esto ¿Se ve tanta luz? Ah, ok Se ve luz Donde camino No sé ¿Qué hay que hacer? Ah, what the ship Is all straight, son No quieren meterme A esa puerta Banda No me hagan eso Performa ¿Qué? ¿Qué? Qué verga, güey Son unas montañas ¿Ya vieron? Ah, qué frisa, güey Es como de esos caleidoscopios Bueno, nada más que sí Las putas figuras Escucha, güey Es el valle Qué loco Quiero dar una foto, güey Lo que yo me imagino Es que asesinaron a la niña O se suicidó O algo así Ah, qué pedo Ya me atoré Déjenme salir Ahí está La verga Y las flores Estas putas ¿Qué son? Esto no sé ni qué verga es South dust Pues es polvo De no sé qué verga No, güey No, güey Esto es pende Ah, son gotas que caen del techo ¿Qué verga es eso? Voy a valer, verga Voy a valer, verga Voy a tener que meterme En esa pinche puerta Vale, madre ¿Qué? ¿Viejo qué, güey? Decía ¿Qué es? La madre Another Water sow Ajá Es el molino Que está viejo Y Todo la mierda Pero bueno, banda Hasta aquí dejamos este episodio De las letras Que no quiero jugar No mames, güey Qué pinche grito Te me metí ahorita Hijo de la Hasta aquí dejamos Para que el próximo episodio Podamos meternos Podamos meternos A esta puerta, ¿vale? Ay, cabrón Tengo miedo Mucho miedo Nos vemos en la próxima, señores Bye, bye